¿Qué es la industria farmacéutica? ¿Qué es la industria en los ensayos clínicos? ¿Podéis contestar las dos o… como queráis. ¿Qué es la industria farmacéutica? ¿Qué es la industria farmacéutica en los últimos años? Por ejemplo, la prolongación de la esperanza de vida, que se ha incrementado un 73% al uso de nuevos medicamentos, a la introducción de nuevas terapias. Yo creo que es recalpable que podemos estar seguros que esto ha sido así, la innovación, la investigación. Tenemos grandes ejemplos en los últimos años de cómo incluso enfermedades que eran infurables, tan insuculables, como enfermedades que eran mortales directamente, hemos conseguido cronificar algunos de sus síntomas, como por ejemplo el SIDA. Y cómo, bueno, pues el biólogo múltiple es un ejemplo precioso de cómo la innovación ha conseguido cambiar el paradigma de enfermedad. Yo creo que Jesús y María han hablado ampliamente de ello, ¿no? Y cómo, pues la innovación ha conseguido cambiar completamente el curso de una enfermedad a lo largo de los últimos años. Yo creo que los ensayos clínicos son una pieza fundamental, ¿no? Para que este avance, este centro pueda avanzar, ¿no? Podamos llegar a esos resultados en salud que son tan patentes, precisamente en enfermedades como el biólogo múltiple, y los podamos ver, los podamos disfrutar de alguna manera. Para ahí necesitamos centros, necesitamos investigadores. Necesitamos centros, bueno, pues para que tengan el conocimiento, que tengan la metodología propia para llegar a la lengua. Perdón, clínicos. Y necesitamos también, bueno, pues investigadores que tengan voluntad y yo creo que de vocación también o de investigación para llevarla a cabo. En nuestro país, ahora que tenemos la suerte de contar con grandes líderes a nivel mundial, pues investigadores, además precisamente en el biólogo múltiple, y eso es garantía, ¿no? Es garantía para la sociedad, para los pacientes con biólogo múltiple, para sistemas sanitarios, pues es sin duda garantía para todos nosotros. Y otro elemento fundamental, sin duda, son los pacientes. Sin su generosidad para participar en los ensayos clínicos, pues sería absolutamente imposible que nosotros consiguieramos avanzar en, científicamente, que esa innovación al final llegara a los pacientes y a sus familias, que de eso se trata. Nada de esto tiene sentido, o sea, al final no conseguimos que esa innovación, que esa investigación, a través de los ensayos clínicos, con los pacientes, con los investigadores, todos los actores del sistema sanitario, ¿no? Llega a los pacientes y a sus familias. No tenemos otros actores como las agencias reguladoras, que si quieres podemos tratar con un proceso. Leticia, puedes contestar a la misma pregunta si quieres añadir algo. Gracias, nada. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Enar. Yo, la industria farmacéutica, la verdad es que veo que es un mediador, ¿no? Es un mediador que, al final, nuestra misión dentro del departamento médico no es solo, por supuesto, poner los medios, ¿no?, para avanzar en las enfermedades, para generar nuevos tratamientos y estar a disposición también de los pacientes. Entonces, yo, como veo, la industria farmacéutica es, al final, un mediador entre el médico, el paciente, de poner, ¿no?, pues, escucharles, o primero escucharles y ver por dónde tienen que avanzar las enfermedades, la investigación, para que luego todo eso, ¿no?, ayude al paciente y a su enfermedad. Y poco más que añadir en este sentido. ¿Cómo es vuestro papel, o más bien, ¿cómo trabajáis con el grupo español del mieloma? Bueno, ¿cuál es vuestra forma de trabajo para tener, realizar los ensayos clínicos? Pues, la verdad es que, en este sentido, creo que también en Arillo vamos a estar bastante de acuerdo. Al final, si tú quieres hacer un buen ensayo, ¿no?, o quieres, de verdad, que la innovación llegue a los pacientes, tienes que escuchar a los especialistas. Como bien ha dicho Jesús también antes, tenemos la suerte de contar con médicos maravillosos, ¿no?, que tratan fenomenal excepcionalmente y están muy preparados, con lo cual es fundamental por nuestra parte escuchar muy bien, ¿no?, por dónde debe ir la innovación, cómo podemos seguir progresando y trabajar muy, muy, muy juntos, porque al final, la industria farmacéutica, bueno, pues, hay distintos, ¿no?, distintos departamentos, por supuesto hay médicos, pero jamás vamos a llegar a tener el grado de experiencia que pueden tener los médicos que están en primera línea, ¿no?, tratando y realmente especialistas. Y vuelvo a recalcar que la suerte que tenemos aquí no es solo contar con Miguel y Mariric, por supuesto son referentes mundiales, ¿no?, pero es que hay muchos otros que están también al pie del cañón tratando pacientes y excelentemente formados y nos ayudan mucho a seguir avanzando. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Leticia, la verdad que la palabra es colaboración, yo creo que es colaboración. En los últimos años, desde la quimioterapia hasta la asplante en los años 80-90, siguiendo por los virus del protasoma, los inmunomoduladores, los anticuerpos monoclonales, bueno, la verdad es que hemos conseguido triplicar, ¿no?, la superioridad global en práctica clínica y eso es un hecho que yo creo que hemos, todos hemos contribuido un poquito más a esta realidad, ¿no?, que ahora tenemos para financiar a los pacientes. Y creo que esa es la línea de trabajo, tenemos que continuar escuchando lo que necesitáis, aportando lo que podamos aportar para con ese propósito que todos tenemos en común, que es al final eliminar esa etiqueta, ¿no?, de impugnable en el dinero no múltiple, ¿por qué no? Que no se consigue tan bonito y esa esperanza. Podéis comentar lo que queráis, Marirí y Jesús, os pasamos el micrófono. A esto yo creo que Jesús estará de acuerdo que la colaboración que hemos tenido con las compañías farmacéuticas como parte del Grupo Español de Mieloma es algo a resaltar. Cualquier compañía farmacéutica nueva que se ha venido incorporando al campo del mieloma ha estado siempre abierto y ha venido a escuchar qué es lo que nosotros necesitamos, cuáles son las necesidades que tenemos para mejorar la supervivencia de los pacientes con mieloma y siempre 100% abiertos a colaborar en nuevas propuestas y nuevos ensayos. Con lo cual, como habéis dicho, es una colaboración, pero bueno, en este caso, yo creo que Grupo Español de Mieloma, compañías farmacéuticas que lideran el desarrollo del mieloma a nivel global en España, nos podemos sentir tremendamente afortunados. Bueno, hay una pregunta que no la tenía aquí, pero la tenía de otra manera. Los pacientes, a la hora de los ensayos clínicos, lo que les puede desanimar algunas veces es, y además tienen poca información, pero les puede desanimar, pues que no hay ensayos clínicos en todas las regiones de España. Entonces eso les desanima, bueno, pues intentan siempre animarles desde la asociación, digo, para que eso no sea un hándicap. Pero la pregunta es por qué no hay más centros. Yo creo que en esto también estamos avanzando. Al final, abrir un ensayo clínico es ciertamente complejo, y ya no solo depende del especialista, que puede ser un especialista perfectamente bien formado y perfectamente capaz para llevar a cabo ese ensayo clínico, pero es que también depende de la infraestructura del hospital, y más en una enfermedad como el mieloma múltiple. No solo depende del hematólogo, depende de todos los especialistas que están alrededor de ese paciente y de esa enfermedad, y por supuesto también del grado de especialización de ese hospital, de la infraestructura que tiene ese hospital. Yo creo que España en eso está, avanzando mucho, y nosotros desde la industria farmacéutica queremos por supuesto abrir ensayos para evitar que pacientes, ya no solo con mieloma, sino con otras enfermedades que les dan cierta fragilidad, no tengan que darse esos viajes tan grandes para poder acceder a ese ensayo. Y yo creo que en esto estamos trabajando, no solo en los hospitales, en mejorar esas infraestructuras, sino también en la industria farmacéutica, en tener una buena distribución geográfica de los ensayos clínicos. Sí, yo creo que de nuevo estamos de acuerdo. Hay una serie de criterios para seleccionar los centros. En esos centros hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Concretos, y desde luego la experiencia también es importante, ¿no? En cuanto a cantidad, calidad de los datos, la cantidad, cómo se va recopilando, y siempre pensando en abrir los centros que tienen que pensar, ¿no? En la facilidad del paciente para poder acceder de manera homogénea, ¿no? En el territorio nacional. Sí, claro. Sí. No obstante, de cara a los pacientes, hay que entender, yo soy de un pueblo de Soria, y una vez me hacían una entrevista porque, que si debía haber un equipo para trasplante de corazón en Soria, y le dije, sí, sí, claro que sí. Y el periodista dijo, el doctor San Miguel reclama trasplante de corazón para Soria. Afortunadamente, espero un momentito a que le dijera, pero no, yo lo que quiero es que todos los sorianos puedan tener trasplante de corazón, pero no en Soria, porque habría muy poquitos trasplantes en el diámetro de Soria. Cuando se abre un ensayo clínico muy innovador, pues a lo mejor se incluyen 40 centros de todo el mundo, y hay una pelea muy grande de las subsidiarias españolas, de la industria española, para asegurar que a España venga ese ensayo. Y puede venir dos, tres, cuatro centros, porque no hay más capacidad, porque está repartido por todo el mundo. El drama es cuando hay un paciente que se podría beneficiar de ese ensayo y, por ignorancia, no se le avisa de que puede desplazarse ese sitio. Es cierto que hay que desplazarse, pero España no es tan grande como otros países. Y geográficamente suele estar distribuido en cuatro o cinco centros donde la distancia es muy pequeña. El otro día me decía un paciente de México qué corto se le hacía al viaje. Bueno, todo se le hace corto cuando las cosas van bien. Entonces, yo creo que, porque no vayamos a pensar que va a haber ensayos en todos los sitios, los ensayos seguirán estando restringidos porque no hay más posibilidades, porque a España le corresponde un grupo de cinco o seis centros, pero, insisto, el paciente debería de preguntar siempre, y no hay una opción para mí en un ensayo y hay otro centro próximo. O sea, que yo creo que este es un tema muy importante. Sí, también para añadir a esto que dices, Miguel, que normalmente el ensayo también pone muchas facilidades. Estos ensayos tan complejos que estás comentando ponen facilidades a disposición del paciente, para que esos viajes y esas estancias para acudir al ensayo, bueno, pues los pague el propio ensayo. O sea, que facilidades siempre hay, incluso si se tiene que coger un taxi porque un día se encuentra mal. O sea, que hay ensayos complejos que, por la complejidad que ha comentado Jesús, va a haber pocos centros en España, pero se ponen facilidades y medios económicos para que al paciente no le suponga un esfuerzo económico tener que acudir a ese ensayo. Bueno, vamos, como esto tiene un tiempo, ¿no? Vamos a ir cortando, terminando más que cortando este coloquio. Os recuerdo a los pacientes, sobre todo, que el día 17 de octubre tenemos la otra jornada sobre el enoma múltiple en Madrid, donde también estarán la doctora Mateos y estarán el doctor Jesús Amiguel junto con otros hematólogos. Y ahora, pues tengo que, en 10 minutos vamos a tomar un café, nada. Pero es que me dicen que va a haber una sorpresita ahora, sorpresita que a mí me tiene muy nerviosa, porque me lo han dicho así, bueno. Y entonces, no sé, creo que no son mis dos minutos de sorpresa. Quería dar las gracias en este momento, lo voy a hacer así como de forma personal y él no lo sabe. Quería dar las gracias a mi hijo, Alberto, que desde que yo enfermé, desde que yo empecé a ser voluntaria y empecé a meterme en estas lides, ha estado a mi lado, siempre ayudándome, siempre acompañándome. Sabe mucho y me lo amé algunas veces para sombra, ¿no? Pero digo, pues, ¿cómo sabes eso? Claro, lleva años grabándolo todo, ¿no? Pero quería decir que en esta ocasión, este proyecto que hemos presentado, que yo pensaba que era importante, también para mí era importante uniros a los laboratorios, ¿no? Para tener un proyecto común. Bueno, todo el trabajo que ha hecho su empresa lo han hecho desinteresadamente, como, digamos, donación a la asociación, porque querían hacerlo. ¿Vale? Y entonces, pues, gracias, Alberto.